Ahora, desde que me pongo en contacto con Cabify a través de Twitter y de Facebook, para que alguien solucione un tema que me parece muy grave. Yo me vengo de viaje a Francia, pero como si me voy a Sebastopol, da igual, el viernes y cojo un Cabify para ir al aeropuerto que me cuesta 23,60. Ese día me cobran una vez y luego otra vez el taxi. Viernes por la noche, hoy es martes, pongo una reclamación pidiendo que alguien me diga algo y entiendo que hay que dejar pasar el fin de semana porque quizás esa gente no trabaje el fin de semana. Me parece bien. Dejo pasar el fin de semana y anoche, lunes por la noche, compruebo que en mi correo no hay ninguna respuesta por parte de Cabify, nadie ha dicho nada, pero esta mañana cuando entro a revisar mi cuenta me han cobrado otra vez más. O sea, no me han cobrado una vez ni dos, sino tres. Cabify me está robando la pasta y Cabify España no me está contestando. Esta mañana me puse en contacto con ellos, como digo, y nadie ha tenido la poca vergüenza, teniendo mi teléfono y mis datos, de llamarme para darme una explicación. Todos son respuestas automáticas en plan, nuestros compañeros de excelencia se van a poner en contacto conmigo. ¿En contacto conmigo para qué? Cuando se pongan en contacto conmigo, que sea para devolverme la pasta y espero que lo hagan con la misma jodida velocidad con la que me cobran cuando uso el servicio. Porque me parece una vergüenza. Cabify me ha robado 50 pavos. Quiero mi dinero. Quiero... Quiero...